Ahora en el mundo hay mucha demanda de productos orgánicos, productos naturales, con cultivos sanos y que permita llegar a la mayor cantidad de países. En Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de la quinoa es muy importante. Y nosotros venimos trabajando el tema de la promoción de los cultivos andinos desde hace mucho tiempo, como lo dijo el ingeniero Velázquez, lo hemos hecho ya desde el comienzo de este gobierno, antes también nosotros tenemos una oficina de promoción económica dedicada a esto, y queremos seguir promoviendo más productos porque son de reconocida calidad en el exterior. Por lo menos un primer año vamos a tener esta exposición muestra, esta degustación que será siendo renovada en la medida que se terminen las muestras como en la medida que nosotros desarrollemos más oferta. El poder contar con el apoyo de Cancillería que realiza esta inversión porque adquiere los productos para estas 30 tiendas y los envía a su propio costo a las representaciones diplomáticas en el exterior. Es un esfuerzo que complementa la alianza estratégica que hemos venido desarrollando para promover los productos peruanos. Estamos llevando producción de empresarios de Villarrica, de Cusco, de Judiaca, estamos llevando de Amazonas, de Concepción en Junín. El éxito asegurado porque ya se conoce el interés de los supermercados en destino, va a permitirnos no solamente continuar con la muestra, que es importante, sino generarles ventas a nuestros empresarios. Y sobre todo, no solo para comprar, sino para desarrollar alianzas estratégicas e inversión. Y justamente el mostrar lo que se puede hacer en la zona andina del Perú, significa atraer inversión y atraer comercio para la zona rural del Perú y la selva también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!